Y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien He atravesado dolor pero eso no me define Lloré pero aprendí He experimentado traición pero eso no me deprime Me enojé pero aprendí He vivido incertidumbre pero esta no me impirida Sentí miedo pero aprendí He sufrido soledad mas mi alma no está resentida Extrañé mucho pero aprendí Que existes Dios, aprendí que me amas Y escuchar tu voz en las madrugadas Hoy por eso me defines tú Me define tu amor Tu pasión Con la seguridad la paz Hasta esa pasión He atravesado dolor pero eso no me define Lloré pero aprendí He experimentado traición pero eso no me deprime Me enojé Me enojé pero aprendí He vivido incertidumbre pero esta no me intimida Sentí miedo pero aprendí He sufrido soledad mas mi alma no está resentida Extrañé mucho pero esta no me imprime Extrañé mucho pero aprendí Extrañé mucho pero aprendí que me amas Y escuchar tu voz en las madrugadas Y escuchar tu voz en las madrugadas He atravesado dolor pero eso no me deprime He atravesado dolor pero eso no me define Me define tu amor y tu pasión Y escuchar tu voz en las madrugadas Y escuchar tu voz en las madrugadas Hoy por eso me defines tú Me define tu amor y tu pasión Y con la seguridad, la paz, la salvación, por tu peor Hoy por eso me defines tú Me define tu amor y tu pasión Y con la seguridad, la paz, la salvación, por tu peor Aprendí que mientras mas aprendo de ti Mas aprendo de mi Y este corazón que por ti late Aprendió que siempre quiere estar cerca de ti